Mira, ¿cuánto? ¿cuánto? Papi, los tengo en verdad 40 ¡Sexta! Menos de la mitad, más de la mitad, cabrón ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! Es lo que yo estaba buscando, cabrón Es que hay gente, papi, es que hay gente Y en vez de comprar dos, pues te los doy a dos por 70 Pero cabrón, eso está bien en la madre Coñadito, coñadito Coñadito ahí para hablar de eso Yo me di uno Yo me di uno Antes de virar de PR Ni lo termine y eso me dio Oye, yo nunca he probado eso Ni tolerancia Ni tolerancia de marihuana Vamos a Quintón allá Estamos hijo de puta Mero, tenemos loro, vamos a la tienda Sí, eso yo iba a decir, toma, toma, toma Chau, chau Mira, toma un chau Papi, me cogieron en el techo y me hicieron la de Mortal Combo, oíte Ahora sí que estoy bien mordido Atrás, 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 atrás Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Me cogieron en el techo Me cogieron en el techo Es de ver Sí, sí Aquí es lo que... Me cogieron en el techo Para que se me acusate Me cogieron en el techo Y aquí es la de Tiene el tercero, tiene el tercero Alineo, el tercero Befi, hay un equipo de enemigo Un enemigo Frente de la carga de la carga Estoy vivo, estoy vivo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¿Diablo? ¡Diablo! 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 ¡Pegue uno, pega uno! ¡En el mercado En el pecho, en el pecho ¡En el pecho! Ya dispara cabrón ¡Dale! ¡Que clase de conchería me llega a matar a mi cabrón! ¡Habla de malo! ¡Pero que se desbloque de puta! ¡Pero que se desbloque de puta! ¡Queột, me tocó todo esto! No me echaron Y lo que está limpio el otro esta en el techo todavia esta en el techo todavia ay papi, papi se tiro para abajo para aqui la tiramos el laichazo papi y bajamos esta alla abajo platquense, platquense platquense si te ajustan los cabos oire este caballito no no no, deendo 100 oye papi, hay gente en el segundo pino ya esta ya esta donde esta donde esta que estoy aqui porra lo oido para las bañeras para allá ahora que vamos a hacer comprame uno de los que vamos a hacer yo lo compro cogele ese, podamos cogele ese, tirate un UAB UAB, ya esta ya esta ya esta ya esta ya esta, voy a coger a ese de uno ya lo mate para que uno para que yo trabajale en equipo oite si para que abajo habia gente voy a llevarlo tengo go dale si yo tambien coge go para dar el culo de la no me mate estamos bien aqui, ah el UAB espérate, 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 tengo un par de pesos dale, dale ahi deje cuatro mil pa algo tirate pa aca tirate pa aca para el loadout me cobré ma tirate el UAB lo tiré yo dale, dale, yo compro no, 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 tira pedimos gente que va a caer en el en el load muerto tira 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 no, 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 no piensa tira 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 que tira ¡Suscríbete! Tu compadre, tu compadre, tu compadre, tu compadre No, no, yo compadre No, no, yo compadre Right hitting, right hitting Es un cabrón, aquí no sé a dónde, pero no No, no Encima, ¿qué está encima? No, waypoint court Ahora aquí tengo par de luz Este, armón y eso No tomes a alguien por aquí I'm going this way Javi, tengo dos en Harvey aquí, ¿oíste? ¿Dónde? Javi, javi Javi, javi Javi, javi 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 En el techo En el techo En el techo y aquí Ah no, no podemos descarlo Donde está el supply room Ahí está el espadero Lo estamos corriendo Por ahí están, temilo, por ahí están Oíste, Tommy Habían dos ahí, oíste Javi 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 Carlos, serio cabrón, no le di ese tiro ahí en la chola, que estúpido cabrón, un cuico ahí bien fácil El ese tipo está jugando con una chola Claro, claro, claro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no las balas que tenia seran para el to'as los limpiamos? digo por lo menos yo he matado mira aqui hay algo maldito vamos a caer con esta acho me veo tu rifle aquí esta acho si mira a nadie que esta buscando mira que aqui hay un chaleco tengo uno aqui hay otro tambien balas y to'as gas se desplazan y relocate en la zona este se lo llevo para ayer ya no pude coger mi pistola atacando uno en este techo te encuentro te encuentro te encuentro me dejaba hacer nada me frifio en tu fuego me dejaba darle mi skill no pude no pude no pude te frifio no pude no pude si hay que comprar el palas si me dan un par de pesos yo lo compro el que? el que? están encima están encima están encima están aquí están aquí bestias chale 1 me meto en mi hola hola están ahí están ahí están ahí ache 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 sí 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 tommki tommki te van a aparecer te van a aparecer por ahí que irían no pude pero no pude ya ya van a estar campeando están ahí quietos están jugando por la ache 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!